Mil millones de mujeres, pero ninguna es como tú Algunas copian tu estilo, pero ninguna es como tú Ya nada más te veo en mis historias de Instagram Imagino que nos vamos a bailar Que te agarro la cintura y pides más Y de ese sueño yo no quiero despertar Ya nada más te veo en mis historias de Instagram Imagino que nos vamos a bailar Que te agarro la cintura y pides más Y de ese sueño yo no quiero despertar Quiero seguir soñando Que tú estás aquí conmigo Llevarte hasta la luna Besarte mi nena chula Tú eres mi gran fortuna Como tú no hay ninguna Llevarte hasta la luna Besarte mi nena chula Tú eres mi gran fortuna Como tú no hay ninguna Una vez más Ulises 07 Topa Échale sabor, échale sabor Ya nada más te veo en mis historias de Instagram Imagino que nos vamos a bailar Que te agarro la cintura y pides más Y de ese sueño yo no quiero despertar Nada más te veo en mis historias de Instagram Imagino que nos vamos a bailar Que te agarro la cintura y pides más Y de ese sueño yo no quiero despertar Quiero seguir soñando Que tú estás aquí conmigo Llevarte hasta la luna Besarte mi nena chula Tú eres mi gran fortuna Como tú no hay ninguna Llevarte hasta la luna Besarte mi nena chula Tú eres mi gran fortuna Como tú no hay ninguna Tú sabes mi reina que me traes acelerado Con eso que tienes y que pegas un knockout Quisiera tenerte y probar de ti un bocao Porque en esta hermosa que me traes todo el movao Tú sabes mi reina que me traes acelerado Con eso que tienes y que pegas un knockout Quisiera tenerte y probar de ti un bocao Porque en esta hermosa que me traes todo el movao Quiero seguir soñando Que tú estás aquí conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!